El torre de invierto que había que hacer con trenes de vapor Tiene los recuerdos por encima de 20 túneles en una distancia de 8 kilómetros Era raro el día que no había algún accidente El día que no había algún accidente, o bien bajando porque se quedaban sin freno O bien subiendo Le sobran los aviones ferroviarios y por eso lo habitual era bajar el puerto con dos locomotoras para frenar los trenes El 3 de enero de 1944, en pleno descenso, tras dejar atrás Brañolas Mira, aquí vamos a poner mucha lava Mucha per... A ver si este metal es capaz de contenerlo A ver si este metal está muy... Aún no nos pasamos el número ¿El número de qué? Este es el de... ¿Cuánto rendimiento? ¿Qué es el rendimiento? No te importa No te importa ¿Qué pasa? Ah... ... ... ¿Estás listo para ver? ¿Estás listo para ver? ¿El miel? ¡Oh, morro! ¡Mira, mamá! Mazatán se encuentra a menos de 30 kilómetros de Tapachula. Y desde que te acercas al pueblo, se perciben las plantaciones del delicioso fruto. Visitamos una platanera en el municipio de Mazatán, para conocer la cosecha de la fruta tropical más cultivada del mundo. Al encontrarse en la parte más al sur de México, el soconusco se beneficia de un clima tropical. La región también es el hogar de la iglesia de la arena, con torros y otros enemigos que encontramos en nuestro camino. Mazatán se encuentra a menos de 30 kilómetros de Tapachula. Y desde que te acercas al pueblo, se perciben las plantaciones del delicioso fruto. ¿Y cuál crees que voy a ganar? Nada más. Ya estamos llegando a Mazatán y es increíble. ¡No, no, 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 nada más! En esta región de México, el plátano se le conoce como guinero. ¡Oh, oh! En Brasil, en América Latina también se le llama guinero. ¡Está convirtiendo en la piscina! ¿En pierna? Es la piscina. ¡Ahhh! ¿Te imaginas el largo camino del plátano para llegar a la piscina? ¿Qué dice cómo se quedó? ¿La domesticación de este fruto se ha sido aproximadamente hace 7000 años en su muestra? Yo pensé que iba a ganar una nava, pero ganó una agua. Ahí se distribuían de forma natural las especies silvestres que pertenecen al género musa. Las variedades de banano que comemos son resultado de la domesticación. Es decir, un proceso de constante selección de características deseables que permitió transformar... Ahora regresamos todo. Vamos a poner... Vamos a poner... ...hasta 1650 matas. En cuanto nos adentramos por cientos de metros en la platanera... ...comprendemos porque el Socormosco es la principal región productora de guineo de todo México. Ponemos aquí aceite Pues utilizan una especie de tirolesa con la que requieren los rasgos de plátanos Que pueden llegar a pesar hasta 50 kilómetros Me gustan bastante, a mi chasargaría Existen estos cables para que los cortadores del fruto No tengan que cargar con cada una de las matas Y que van colgados en estos cables mediante poleas Solamente tienen que tirar de ellos Muy, muy práctico, sí Y ahorra mucho trabajo ¿Te gusta mucho comer plátanos? Me encanta El licuado de plátanos El chocolate El chocolate ¿En Reino Unido ustedes tienen plantas de bagala? Ah, no Ay, pobrecitos, ¿por qué? Porque el clima es malo por las plátanos El clima, ya dice Amy que el clima es malo para los plátanos En cambio, el sol conozco Vean el sol brillante Siempre así, cielo azul con mucha lluvia en verano Pobrecitos, los frutos se desarrollan a partir de la flor del platano Que es el corazón de la plata Y el sol conozco, los frutos se desarrollan a partir de la flor del platano Y la flor de plátano Y la flor de plátano Y la flor de plátano La planta no es un árbol, sino una hierba de gran tamaño Y tarda menos de 180 días en desarrollarse por completo Entre la platanera se movían determinados los jóvenes en el futuro Gracias a ellos podemos contar con la fruta Que bueno ¿Qué hora comienza a trabajar? A las 6, 6 tiempo mañana ¿Y terminas? Hasta que terminara el empaque A las 5, 10 y media, 6... A las 9, 10 una por las Así fue Me gusta, güey ¡Qué bonito! ¿Es un buen ejercicio? ¡Si exactamente! Le he estado como le hiciste la cana ¿Y esta pasa? Mira ¡Ahhh! Una canita triste, feliz No, no, no. No, no, no.